bueno familia pues hola a todos estamos en la primera entrevista esperamos que dé mucha de que vamos a subir aquí al canal de vamington flow y esta primera entrevista tengo me hace mucha ilusión que mi primer invitado sea aquí lo voy en pantalla mar cardona qué tal mar nada bueno pues por si alguien no lo conoce que no creo todo el mundo te conocerá ya un pedazo de jugador de badminton actualmente entrando en blumen está pasando un momento ahí difícil y yo con temas lesiones que ahora nos contará pero bueno preséntate tú también como te gustaría presentarte tengo 19 años llevo cinco años aquí en el card de madrid actualmente ahora estoy lesionado y nada juego por el club ambienton pitibus y poco más llevo compitiendo por blumen y eso son cinco años conviviendo actualmente también pues por españa pero bueno lo primero que me gustaría hablar es el tema de la lesión sabemos que son cosas muy momentos muy complicados sobre tocando la lesión relativamente grave como la tuya además que hace no son parece semana tres cuando anunciaste que estaba ahí pensando incluso dejarlo fue un poco que nos echamos la mano a la cabeza nos asustamos un poco pero bueno cuéntanos cómo está la situación actual cómo te sientes tú de sensaciones cuáles son las perspectivas de presente y de futuro a ver al principio pues fue un golpe duro no porque es una cosa que no nos esperábamos como no 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 comentado nada no no comentaba mucho pero yo principio tenía una rotura tenía dos roturas en el menisco y al final en medio de la operación pues se dieron cuenta de que tengo una rotura de grado 4 en el cartílago y me han dicho que eso va a ir a más como que se puede hacer cosas pero que nunca va a estar bien del todo sino que yo jugando a este nivel pues se va a romper del todo y ahora mismo pues lo único que estoy haciendo de gimnasio fortaleciendo la intención es volver a recuperar todo el mundo lo que había tenido antes y ahora mismo como después de la operación y de estar inactivo pues se perdió todo el músculo no tengo absolutamente nada de músculo comparado con la otra pierna y nada voy a esperar a recuperar ese músculo porque ahora mismo todo el impacto que tengo va a la rodilla entonces ahora sí que tengo bastante dolor y todo eso pero bueno esperando a que vuelva a estar como antes y luego puedes ver qué puedo hacer y que he decidido hacer más que nada yo también mal pero por quedarnos tranquilos por tu parte falta de esa falta de ganas no hay no sabemos que tú eres como todos los que estamos en el vámino que al final por amor este deporte y que por tu parte seguro que no va a faltar y hay gente que te animemos a ver que tampoco va a faltar no 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 a ver por esa parte a mí me encantaría seguir jugando pero el problema es ya cuando te dicen que a lo mejor en 10 años tienes que poner una proteína o algo así pues empiezas a pensar más realmente lo que es la salud de la pandemia pero claro por mí si hay alguna posibilidad de poder seguir jugando bien al nivel que yo quiero y me gustaría no tengo dudas de que pueda intentarlo nada perfecto sabes que vamos a estar ahí contigo de hecho aprovecho también por la gente que esté viendo este vídeo si en los comentarios quiere dejarle aquí ánimos para marc seguro que los lees pues bien recibidos son bueno vamos a pasar la cosa un poquito más más alegra el tema del youtube yo es que también me hacía mucha ilusión hacer la entrevista contigo por eso porque está tira también un poquito y al barro somos de los chiflos que nos metemos en el frego este de youtube quedamos la cara y pues sabe un poco como te dio por ahí qué perspectivas tiene con el canal que puede ver la gente por ahí que por cierto su canal lo voy a dejar aquí en la descripción así que meter o suscribirse a su canal y para antes cuéntanos un poquito de eso siguiendo tus pasos pues como nos que he estado mucho tiempo lesionado en verano estado ya viene de mucho de muy atrás he estado un mes solo aquí en madrid si mis compañeros y pues tiene mucho tiempo libre en estar yo solo entonces me he estado mucho con el móvil con el ordenador y fue nada yo nunca he sido de ver ni vídeos ni absolutamente nada pero encontré un vídeo de un tipo en internet que hacía blogs y eso de lifestyle y me flipó todo eso y ya otra vez después de la operación de lesionarme todo eso volví a estar igual y me apetecía hacer algo diferente y listarán por subir un vídeo tal no sé qué digo pero por qué no voy a hacer en youtube la atención me gusta a mí eso de las cámaras de los vídeos a ver es un vídeo básico no tiene nada pero a mí me gustó muchísimo de verdad yo digo meter a la descripción vaya a ver su canal podéis ver su vídeo bueno ahora mismo en singular sólo hay uno no pero muy interesante muy bien hecho y sobre todo eso contando la historia de una lesión que al final es complejo es muy interesante ver la evolución que esperamos que en próximos capítulos pues veamos la cara más positiva tengo que decir que va sorprendido mucho porque yo no me esperaba tengo como 1500 visitas y no me esperaba nada y tenemos buena acogida que le ha gustado mucho que cuando se vive tal y me ha sorprendido muchísimo la verdad nada para seguir para adelante yo te animo seguro todos te animamos y lo mismo yo creo que es que es una cosa que faltaba también me tiré un poco al barro por lo mismo ya es que una cosa que no la hay y ojalá que más gente se apuntara lo sabe yo creo que mientras más seamos de la comunidad mejor me gustaría subir más cosas y eso pero es que estoy en un proceso de que todo lo que hago es lo mismo siempre sabes ahora solo estoy haciendo gimnasio estoy haciendo pista nada más estoy entrenando y no es plan de ponerme con la cámara con el móvil con el móvil a ponerme todo el rato a cambiar y al final es complicado pero sí que buscar intentar de subir algo que me gusta a mí también porque si no no creo que tenga mucha gracia claro tío perfecto pues nada a ver bueno otra cosa que no hemos comentado es que casualmente si no estoy equivocado es tu último partido de competición fue contra mí no fue ser último allí sí es que me hizo gracias por eso porque yo ya había escuchado que estaba lesionado por aquel entonces sí y pensamos que no iba a jugar y cuando te vi allí con ese nivelado yo estaba lesionado el cabrón sí 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 yo estuve ya yo te digo que me enteré que iba a jugar a las doce de la mañana porque yo estaba bien un tiempo que yo estaba jugando ya pero justamente esa semana el lunes que me mente se me hizo la rodilla y luego estuve con la rueda hinchada y estuve un mes y medio con la rodilla hinchada y me dijeron me puso una condición iba a jugar el encuentro normal pero claro como se me hizo la rodilla pues no me dejaron impulsión de condición esto el viernes por la tarde que para poder jugar tenía tener un fisio antes del encuentro y después del encuentro y encontramos un fisio a las doce de la mañana y a las cuatro estuve en el pabellón tratándome antes y luego después de jugar también el partido no no pude ver el siguiente partido porque estaba tratándome con el final de jugar y esa ha sido mi partido hasta después de un mes que se me hecho que se me se me hinchó la rodilla no pude volver a entrenar pues nada pero me alegra el partido se estuvo muy chulo ahora hablaremos más delante de ese partido creo pero estuvo bien me alegro por ti me alegro menos por mí que lo perdimos pero estuvo guay estuvo guay a ver te quería preguntar mar también como a vivir y entrenar en blue porque nosotros sabéis que soy el referente para mucha gente para los chavales jóvenes sobre todo y la gente se piensa que esto bonito pero bueno también es cierto que muchos muchos sacrificios y detrás no si a ver es una experiencia que es realmente es la hostia para mí era un sueño de pequeño volver a volver a entrar a la meta no de muchos jugadores jóvenes llegará bien y está muy guay no vienes yo vine muy pequeño con 14 años para 15 y vine con cinco compañeros más que conocía yo entonces entrenar con ellos y cambiar un poco el aire y es una experiencia increíble también es cierto que es muy duro es decir es decir vengo con 15 años me separo de mis padres y empiezo a entrenar solo y a lo mejor yo creo que no volví a ver a mis padres hasta dentro de dos meses sabes entonces eso realmente de pequeño cuando eres pequeño es lo que más más duro al principio no pero esa experiencia increíble tanto de poder vivir aquí en el centro que es una pasada el complejo que hay aquí comparado con otros sitios que he estado te quedas loco es una es una locura y luego vivir con tus compañeros competir todo lo que compites y conoces a gente nueva es todo es increíble luego hay momentos muy duros que incluso que se te apetece dejarlo dices que es muy duro que no puedes esto pero al final siempre encuentras algo que dices sigo adelante y estoy aquí por esto es una cosa que me gusta mucho de allí es como que tenéis muy buena conexión no entre entre vosotros ya sabes conozco muy bien a tomar en esto a miguel barbado a joan monroy y es cierto que antes de conocerlo pues como un poco la gente de españa tiene la imagen de a los de bloom parece que son gente de otro mundo que no sé tal vez tenemos una idea es muy equivocada pero una vez que os conocemos más de cerca pues sabemos que soy gente estupenda todo además eso y que hace una piña muy fuerte entre vosotros es una cosa que me parece muy bonita que muy positiva tenemos un grupo que llevamos toda la vida convirtiendo juntos y una vez que llegamos aquí pasamos 24 horas del día juntos entonces realmente de lo mejor que me puede llevar aquí es la amistad y el compañerismo que he tenido con todo y es una cosa que destacaría aquí yo digo yo no sería capaz de llegar hasta aquí si no lo hubiese hecho con todos mis compañeros de estoy seguro porque yo entre el compartido con piris tres años de habitación pero es que estado toda la vida bueno desde que entré aquí con ellos juntos sabes entonces es como son mis hermanos realmente estado cada minuto de mi día desde que de aquí sabiendo de ellos y de todo no sé si eso te digo una cosa muy bonita porque entre vosotros sé que tenéis buena piña y eso a ninguno de vosotros escuchar una mala palabra de otro de los que estáis allí y eso creo que una cosa muy muy a tener en cuenta y muy buena quería preguntarte mar también cuáles son tus jugadores referentes en el mundo del vahminton español o extranjeros en activo o retirado ya o sea si tiene el típico jugador que diga yo quiero ser jugador del vahminton por por esta persona como referente no tenía ninguna así que yo sé como esto me han gustado mucho de no te vas a decir uno de esta cara decir esta ha sido mi ídolo pero a ver yo creo que si nos vamos a fijar en uno puede siempre va a estar el mítico lindán o un lichón güey o algo del estilo pero en el mundo más actual a la hora de que más me ha gustado y ese más del ambiente me gusta mucho entonces ya no sólo por cómo jugar sino por su estilo de vida por cómo es mejor es muy carismático jorgen se me parece que tiene una clase increíble y también por la ucha y luego yo que sé si te digo un beating us o como lucha todo eso también me flipa pero si al final hay que destacar a uno pues te diría linda lichón güey que son los referentes al vahminton de nivel mundial diría yo históricos totalmente de acuerdo estupendo a ver volviendo aquí un poquito más españa que jugadores así jóvenes que conozcas y más crees que van a estar arriba los próximos años a ese nivel top de españa jugador entre 15 y 16 17 años no sé si sigue esa gente los campeonatos y sinceramente no sigo mucho conozco a los divisas y que tengo una relación con todos los divisas está teniendo una cantera que está curado ahora mismo ganando muchísimo ganando y apuntan mucho ahí no sé habría decirte que jacobo sería el que más se dé el nivel que está dando y los resultados que ha tenido que ha jugado algún compañero mío y eso es el que más conozco más fuerte esté y por de chicas conozco a las tres que yo creo que están por encima ahora mismo que me han dicho de todo eso pues san y a lucía y nicole está rafa vasquez y haciendo un trabajazo buenísimo con él bueno ahora que ha hablado precisamente rafa que te quería preguntar también el tema de entrenadores aquí en españa cuáles son tus preferidos entrenadores que tú digas pues me hubiera gustado tener alguna vez con él o sea bueno dando por hecho que también tenía ya cenando ándel que son los más top en españa yo de esto no tengo ninguna duda de mi referencia ha sido siempre ernesto he tenido la suerte de esta partida de entrenar con él y hasta el día de hoy también tengo una relación con él increíble de plena confianza y igual que han sido mis compañeros que llegaron hasta aquí otra parte de esto del 100% es haber entrenado con él y el vínculo que tengo ahora mismo con él también puedo llamarle aunque yo esté aquí en madrid sigo hablando con él y todo es como si fuera que sigue siendo mi entrenador yo lo que soy un entrenador a ver aquí no sé si te voy a comprometer un poquillo que cuál ha sido tu mejor pareja de doble masculino o mixto que tú digas nadie al final mejor que nadie pero que tú ya te has sentido más cómodo por la persona con la que más haya aprendido que más te haya transmitido aprendido sin duda a vicent martínez yo siempre lo he dicho que fuera de serie lo que conozco yo es un tío que sabe muchísimo de dobles tampoco a otro nivel el doblista así y el tiro entrena y nosotros le decimos que juegue que es importante que tiene que jugar con nosotros y es que es un tío que yo contra bueno como contra vosotros y sin él estoy seguro que no hubiese ganado ese partido porque aparte de jugar contigo y el nivel que te da te lleva te sabe guiar sabes entonces me parece increíble y luego pues por que me guste jugar con álvaro vázquez tuve en un partidazo contraria y tápico ahí he jugado más veces ha sido compañero mío pues también me encanta con con san luís también he tenido jugué también he jugado y muy bien hemos jugado unos partidos internacionales en españa también y en liga ha jugado con carlos y giles ya se también ganamos un partido súper importante que los partidos mejores de mi vida que más he disfrutado y pues con un chaval que tenía 15 años también sabes entonces cualquiera pero además destacar y descargaría a vicent por por cómo juega y por cómo te sabe llevar en la pista estoy de acuerdo contigo dice la verdad que espectacular es lo que dices tú que dices pero si este tío yo ya escucha que no estaba ni entrenando y si te presenté un partido tiene muchísima experiencia muy listo pero es una locura después se lo digo siempre y el tío dice que no quiero jugar muchas veces que ya no entrena que a ver si sienten a los chavales para que él se retire aunque no retiene que por y si un pico jubilar no es verdad es un acuerdo tuvo una época hace unos 10 años así pues él jugara con billar jugara con el y ojeta también tuvo jugado es que da igual con quien jugar es que el tío es que el espectacular ya que no hay nadie por encima de él en españa ahora mismo la lástima eso porque tal vez ya no estaba en su mejor momento bien general muy buen buenísimo a ver yendo ahora un poquito el tema de las redes sociales no sé si viste que salieron un par de cuentas hace unos meses de estas relacionadas con el bannington que parecía que iba a revolucionar aquí un poco y además que al final parece que se ha quedado ahí un poco en el aire no sé cómo si viste a las cuentas y si opinas de todo eso al final eso parece que la gente viene a cambiar las cosas pero falta un poco el empujón sino para que de verdad a la gente se anime la verdad que me han llegado a llegar mensajes diciendo que he sido yo que soy yo sinceramente sé que han habido dos cuentas que son fake badminton y no creo que era la otra info badminton no creo que era la otra una creo que iba más a criticar que la otra confirmamos que no eras tú 100% de hecho ni las he seguido ni nada ni me han enviado me han enviado historias y tal y de lo que decían es que ni lo he leído alguna así que he leído pero tampoco he ido a más no no me interesa ahora mismo y tampoco pues por lo que estaba metido yo ahí pues tampoco me interesaba leer nada no me interesaba y tampoco digo son las más chorradas que siempre ya salió más de una vez también con un tipo de cuenta sigo me da igual y si es para criticar a una persona una cosa yo creo que un poco la clave que tal vez lo que falta eso que gente que venga de verdad puede aportar no criticar al final pues podemos criticar tío pero hay que dar idea dar buena idea y un poco para hacer poco pues un poco de análisis a ver lo que se puede ayudar si de verdad lo que se quiere ayudar si lo que se quiere es criticar pues ya está que sí no queda otra a ver bueno la última por a ver si te acuerdas cuánto enfrentamiento hemos tenido entre tú y yo dos no justo el otro día creo que yo diría que yo con la jornilla solo jugado dos veces jugamos en contra vosotros allí que perdimos 6-1 y en ibiza esta vez diría yo me error hemos jugado tres tíos yo también pensaba quedando me acordaba estaba feliz de tú y cuál es la anterior la otra creo que fue anterior a la de arjonilla que jugaste tú con ferrer y yo con lucas carmona no ganaste sí 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 no me acuerdo de nada tuve que mirar no sé con quién estaba hablando de dobles o algo así y acuerdo que yo jugué con alcalá y no jugamos nada bien y nos ganaste tú y monroy sí y yo yo he salvado creo no sé cómo yo juego las tres veces contra ti cada vez con uno con monroy ha sido esta última que nos ganaste vicenitud y bueno de hecho las tres veces que no hemos enfrentado tú y yo cada uno según una pareja no nunca hemos repetido partido cuando tú cuando me ganaste con ella también fue con monroy seguro no no 100% barbado no se puede no fue esa jornada que el nuestro barba alcalá y yo gané a monroy y igual sí puede ser puede ser pues entonces estaba equivocado puede ser y la anterior ya te digo sé si fue hace más tiempo cuando tú tendrías 15 años tal vez cuando jugué yo con con lucas carmona y tú con no porque yo hasta mi tercera temporada de blumen no llegué a jugar en el pit use o sea que jovencito no es estupendo pues nada tío con mi parte poco más no sé si quiere aprovechar para decir algo más algún mensaje ya os digo que el canal de mar lo voy a dejar por aquí la descripción seguirlo también por todas sus redes sociales así pues lo animamos a que siga haciendo vídeo que está muy chulo muy interesante no yo puedo añadir no sé que apoyéis a la vida un flow y apoyo usted tiene la camiseta por ahí la tiene cerca tío la camiseta porque bueno le hicimos regalito a mar hace poco para pues para animarlo con el tema de la lesión y eso para dar un poquito de ánimo y no sé si la tiene aire ahí estamos vamos haciendo promos los chavales y bueno hay que decir que se la día a monroy como dos semanas antes digo tío dársela a marta y se la dio usa la semana pasada del adiós hace poquísimo y cuando fui está haciendo el vídeo y dije ya por último ya que me ha dado la camiseta me dijo un rey hace tiempo pero claro como yo no voy a entrenar ni nada pues ya estamos mucho tiempo juntos pero se nos pasó y todo eso voy a sacar lo de juan blas y listo perfecto tío nada más que muchísimas gracias y nada al apoyo este vídeo comentar como he dicho para darle ánimos a mar con su presión y hasta la siguiente entrevista bueno ya por aquí te gustaría ver por aquí en la siguiente entrevista más por darnos ideas por si lo comenzamos entre todos por jugador libre o relacionado entrenador quien sea jugador o ex jugador quien quieras no sé yo intentaba llamar a pablo avián lo tenía en mente no sé si se vio el vídeo de ese que dice no sé si iba a querer pero intentaremos intentaremos y yo empezamos a hablar ahí porque yo te dije que me encanta cómo ves el tipo de polémica como fuese este partido es que dios ya puedo decir dios ha subido un vídeo de un momento techo y no ha creado en ningún momento nada gracias al final yo que sé también venir aquí y encima queda uno la cara que como para crear más polémica pues como que al final tengo que enfrentarme con ellos y que no quiero que vengan con extra de energía de radio contra mí sabes pues nada digo lo dicho mar que muchísimas gracias un abrazo te deseamos lo mejor el tema de la lesión y estaremos pendientes de tu vídeo muchas gracias